Fuegazo en la madre, de verdad, buen juego, buen juego, pero ¿sabes qué? Me atrevo a jugar contigo con mi Ghost Squad Con mi Ghost Squad me atrevo a jugar contigo, Ghost Squad vs Ghost Squad Me atrevo a jugar contigo, pero full, 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 de hecho me esperaste de esas Lider bien en la madre, de verdad Bien en la madre, buen juego, bien esperado, de verdad No voy a tirar ni a Berlander ni a DeGrom, porque Berlander y DeGrom son los jugadores más nasty de este equipo Más nasty de este juego, so, no los voy a tirar, de verdad Oye, eso es trampa, él me está viendo, él está esperando que yo coja, mira, él está haciendo los cambios Porque él sabe con quién yo le voy a tirar, yo no sé con quién me va a tirar Eso es trampa, mano, eso es súper trampa, loco Ah, mira, haciendo mil cambios Escúchalo, haciendo mil cambios, ese no era tu Ghost Squad Qué sucio eres Pero, el que tenga miedo a morir que no nazca ¿Qué le podemos decir? Ay, mira, mira, no sabía yo, pero es que obvio que me iba a tirar a DeGrom, obvio, microbio El mejor jugador del juego, obvio, microbio Mira, hizo un clave de cambio, hizo un clave de cambio, mira todos los zurdos que me puso Zul, lo, zula, no, troncha, natal Touch Un picheo, pero voy Oh, ok, abusando de la slider, ok, ya sé Un picheo, bonito, buen picheo, bonito Tipo es muy bueno, de verdad, yo te respeto con mucho aprecio, ¿entiendes? Yo no te conozco y tú no me conoces, pero eres un buen bateador Le dio súper late a esa bola Buenas, Fernando Tatis, qué cabra eres, brother No sé si a ustedes les pasa, DeGrom me obliga como que a atacarlo rápido para aprovecharlo Como que DeGrom está tan nasty, mano, que tú puedes tirar malo, tiras malo con él No me estoy quejando, gente, no me estoy quejando por el chamaco que cogió a DeGrom, bla, bla Si me hubiese tocado con él en jugar en el Run Season y él me tiraba a DeGrom, yo jugaba con él Porque esto es parte del juego Pero la realidad es dándole praise, como que dándole lo que le toca a DeGrom Porque es que DeGrom está bien nasty, para mí es la mejor carta del juego Oh, fallece picheo Irly está bien, ok, ahí es que le damos Irly a esa recta Irly está bien, vamos a ver Buen picheo Te encanta tirar esos picheos Este gorelai Siempre es un blooper Se lo dije Se lo dije o no se lo dije Es un blooper siempre Siempre que tu tienes ese sinker ahí Es un blooper Le dan bien pero es un blooper Ay papá Que alguien le diga al chamaco Que tu no le tiras Resta alta a Eddie Rosario Que alguien le diga Manito dile adiós Bye bye Que alguien le diga Que tu no le tiras Resta alta a Rosario Beirut me voy a dar un palo de dios Me lo dije Y se lo iba de comentar Como que mira Si yo le tiro corel Este corel Siempre le dan mano No se porque hace corel Yo prefiero tirarle slurf Que corel Ahora batalla El catcher Jimmy Foxx Jimmy Foxx Foxx Uy A lo que ya Dude Que embustero tu eres Loco Como tu le diste a esa bola Este tipo va en serio Como tu vas a quitarme Degron Que me tienes con dos hits Loco Y llegamos al bumper En la quinta entrada Estos bellos Mira que puerco El catcho mano De verdad De verdad Yo te hablo bien claro Yo te hablo bien claro Bien claro Bien claro Caballo Como tu vas a relevar Con Justin Berlander Tirando después A Jacob Degron Caballo Vamos a respetarnos Loco Caramba Esto En serio Que tu me vas a relevar Con Justin Berlander Wow Bro Coge los 5 No te creo Que el chavaco Me de relevo Con Justin Berlander De amistoso No tiene nada Este juego Loco El tipo No quiere No es familia El tipo No Nada Ciérrale con Degron Tu Ponga Degron No lo tengo Ya no tengo Degron Tengo a Justin Berlander Aquí Pero no tenga Degron No yo lo voy a jugar Yo lo voy a jugar limpio Loco Yo lo voy a jugar limpio Si lo hacemos dos más Se le aprieta El arrugado El chamaco Tengo que ir Quiero que ya un salto io I O Estaba Si O Si yk Lo Peña, lo hubiese tirado para a Honda Encantado, señor Un picheo eso Gente, con un picheo así tú no puedes hacer nada, caballo Nada Vamos Fernando Tatis Diga adiós Bye, bye Sayonara Fernando Tatis, alguien le diga Alguien que le diga a Big Heart Alguien que le diga Que a Tatis tú no le tiras afuera, brother No le tiras afuera, vamos, coño Oh my God Por poco la cojo Que jugada me iba a tirar ahí, loco Oh Miren donde cogió esa bola Uff, le dio en la palma del guante Dammit Let's go You are my son, boy You are my son You are my son, pitching, boy You are my son Let's get it, papa Let's get it Let's get it Vamos, Griffey You know me You did not know me, papa Picheo Me cogí el camón porque estoy muy emocionado Easy one out Easy one out Let's go Gracias por esas 100 estrellitas, Vinizón Two out Let's go Hay dos Vámonos, se acabó, papa Te dije que conmigo Oscar no me gana, papi Not in my home, papa GG GG, coño GG Let's get it, papa Let's get it GG en el chat, coño Vamos Big heart, papi Mi respeto, mi santo Buen juego Claves de juego, de verdad Espero que se lo hayan disfrutado, gente Escriban ahí en ese chat Escriban en ese chat Jueguito ahí para el pana Jueguito ahí para el pana Aunque es un cerdito Pero es un buen juego Mi respeto, mi respeto Pero la realidad Te pasaste Te pasaste Tirándome a Degrón Paralelo 5 Y a Justin Berlander Después Qué clase charlatán No, a Justin Berlander No, a Justin Berlander Seguido aquí en el año